La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos en torno de Jesús, el Señor Resucitado. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 19 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua. Un saludo a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Juan Antonio Enríquez, Anthony Mañón, Yolanda Margarita Machuca, Pedro Fabián de la Cruz, Pedro Julio Cabrera, Gonzalo Castillo, Mercedes Moreno, Juan Ramón, Tatica Zapata y Esperanza Cabrera. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre José Muñoz de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del sector Las Caobas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con el canto de entrada, damos inicio a la Santa Misa. ¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo. ¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro. ¡Aleluya! La piedra un cangal removió. ¡Aleluya! El estico ha resucitado. Y a él se le salió el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús, la comunión de su Espíritu esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos acercamos una vez más al Señor que nos convoca a participar de su mesa, de su pan y su palabra. Y le pedimos, en primer lugar, que actúe con nosotros con misericordia, que nos ofrezca su amor y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de Aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, Este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro le parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Señor, apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Desee tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, les aseguro, me buscan no porque hayan visto signos sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descubrimos hoy en las lecturas personajes que de alguna manera nos tienen que inspirar y personajes que nos recuerdan algunas de esas debilidades que pueden formar parte de cada uno de nosotros. En los hechos descubrimos a Esteban que forma parte del Ministerio de los Diáconos. Para algunos podría ser, y yo creo que hoy a veces se corre el riesgo de pensar solamente en eso, un privilegio, haber sido escogido por el Señor para una tarea importante. Pero nos damos cuenta que el privilegio conlleva un compromiso, una responsabilidad. Y Esteban identifica perfectamente esos dos elementos. Él ha asumido esa elección que los apóstoles han hecho de él, no solamente para servir, sino incluso también para testimoniar sobre el Evangelio. Pero al mismo tiempo asume el riesgo. El riesgo. Porque en esos primeros momentos la comunidad israelita, el pueblo, las autoridades, no ven con buenos ojos todo aquello que van realizando los seguidores de Jesús. Pero a Esteban no le importa. Hoy le descubrimos simplemente señalado, llevado ante un tribunal, ante el cual él no pierde su entereza, no se asusta, sino que él se mantiene firme. De tal forma que algunos incluso le admiran, le comparan a un ángel por esa capacidad para mantenerse firme. Esteban nos muestra que al acercarse a Jesús, uno tiene que hacerlo con todas las consecuencias, asumiendo lo bueno y también lo malo. Algo muy diferente a lo que descubrimos en el Evangelio, donde hay todo un grupo de personas que se acerca a Jesús, pero no tanto por esa admiración o por esa ansia de aprender, sino por aquello que han obtenido de él. Nos recuerda a esa multiplicación anterior, donde han visto un mundo distinto, lleno de facilidad. Jesús al final dice, no, eso no es lo importante, eso es pasajero, eso es algo provisional. Si realmente se acercan a mí, tienen que aceptarme, tienen que creer. Eso es lo que los apóstoles han sido capaces de hacer y lo que a nosotros también hoy se nos invita. Cualquier cosa que queramos realizar tiene que estar fundada en nuestra confianza en Jesús, en nuestra fe en él. Que cada día podamos mantenernos en esa confianza para que asumamos todos los beneficios que el Evangelio nos da, pero al mismo tiempo los riesgos y los compromisos que seamos siempre responsables de ese don y de esa palabra que hemos recibido. Nos ponemos en pie. A Dios Padre dirigimos nuestra plegaria, ponemos en sus manos tantas personas que siguen necesitadas, que puedan encontrar siempre personas de buen corazón que se acerquen a ellos para llevarles cerca del Señor y para ofrecerles un mundo mejor. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Para que con sabiduría y espíritu evangélico la iglesia sea para todos los hombres del tercer milenio, sino del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que son calumniados, perseguidos o torturados a causa de su fe, no dejen nunca de reflejar el amor de Dios y de experimentar su fortaleza y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que con honestidad buscan la verdad se dejen instruir por Dios y con su ayuda permanezcan en la senda del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, esta plegaria que hoy te dirigimos a través de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Rogad todos ahora para que esta ofrenda que en nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Suban hasta ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es justo darte gracias y glorificarte pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque destruida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba caído y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo desborda de alegría Los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Dios sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Dios sana en el cielo Dios sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Lo dio a los discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Santo eres Del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo eres En esto creemos es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos El pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias por estar aquí en tu presencia Pedimos que tu espíritu nos dé fortaleza Que vivamos siempre en tu amor y amistad Recuerda a tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección en tu amor Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección A los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Que algún día podamos participar junto a María nuestra madre San José su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo Merezcamos por tu hijo Jesús compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles al recuerdo de Jesús Dirigimos al Padre nuestra plegaria Y juntos decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de mal Concédenos paz en nuestros días Que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos libres del pecado Protegidos del temor Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos tu paz y tu unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente la paz Oh Coldero, Coldero Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Coldero, Coldero Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Coldero, Coldero Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús nuestro hermano y salvador Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén No permitas que jamás me aparte de ti Yo no te pido, mi Jesús Yo no te pido, mi Jesús Ni riquezas Ni la fama Solo te pido un corazón Que se parezca el tuyo Que no se quiebre ante el dolor Que sea manso Que sea humilde Que sea capaz de dar amor Y de morir por sus amigos Dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de siervo De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Un corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio En el silencio Dame Señor Dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de siervo Un corazón de niño De pobre y de mendigo De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Un corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio Oremos dando gracias al Señor Dios Todopoderoso Que en la resurrección De Jesucristo Nos ha renovado Para la vida eterna Multiplica en nosotros Los frutos del misterio pascual Infunde en nuestros corazones La fortaleza Del alimento de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión También por nuestro canal De YouTube Televida.org Gracias a Daniel A Luz María Que nos apoyaron En la proclamación De la palabra De Dios A Clarisa Ismael En la animación musical Y al Padre José Muñoz Que ha venido Desde el sector Las Caobas De la parroquia Nuestra Señora De Guadalupe Para presidir esta celebración Ese saludo Enviamos a toda Su felicidad Iglesia Gracias Padre Puesto de pie ahora Para que recibamos La bendición Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Amén Que podamos disfrutar De este día Aquí Y todos los que nos escuchan Y vayamos En la paz del Señor Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Resucitó Cantemos Con alegría Demos gracias Al Señor Aleluya La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.